Digan, ah, por favor. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Están perfectamente sanos. Capitán, estos pepinos de mar pueden volver a sus rocas. Muy bien, vámonos. Gracias. Oye, viejo, me vendría bien un chequeo. Por supuesto, ¿cómo te llamas? Me llamo Dorian. Con cuidado, soy una medusa vieja. Tendré mucho cuidado. Oh, oh, oh. Me vendría muy bien un bocadillo. Oh, no. Ah. Esto es muy aterrador para una medusa vieja como yo. Ah, oye, ¿dónde se fue esa medusa? Dorian, ¿eres tú? Caja, viejo. ¿Qué pasó con tus tentáculos? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Caja, viejo. Capitán, Cuasi, sigan a esa medusa bebé. Ah, ¿y por qué estamos persiguiendo a una pequeña medusa? Hace un par de minutos, era una medusa adulta, pero luego se convirtió en un bebé. Pero los adultos no se convierten en bebés. Pero lo vi con mis propios ojos. Sé quién podría explicar algo así. ¿Shellington? Aquí, Shellington, Capitán. Shellington, quiero que veas esto. Eso es una medusa bebé, Capitán. Sí, pero hace unos minutos era una medusa adulta. Se asustó por una tortuga marina y luego sucedió algo muy extraño. La medusa adulta se transformó en una medusa bebé. Sí. Medusas saltarinas inmortales, no pierdas de vista a esa medusa bebé. Bien, necesitaré mi sombrero, es decir, mi notero, es decir, mi cuaderno. Oh, Víctor, activa el octoalerta. Octonautas, a la bahía de medusa. ¿La bahía de medusa? Eh... Deja esta bahía de medusa, no de lanzamiento. Oh, gracias, Víctor. Eh, una vez más. Octonautas, a la bahía del lanzamiento. Shellington, ¿qué está pasando? Capitán, esto es muy emocionante. Encontraron una medusa inmortal. ¿Aún la tienen? Aquí mismo, sana y salva. ¿Qué tiene de emocionante, camarada? Una medusa inmortal puede hacer algo que ninguna otra criatura puede hacer. Volver a ser un bebé y comenzar su vida de nuevo. ¿Significa que una medusa inmortal puede vivir para siempre? Sí, a menos que se la coman. Te protegeré, tranquila. Capitán, la medusa inmortal es la única criatura en el mundo que hace este cambio asombroso. Nunca tuve la oportunidad de ver una por mí mismo. Hasta ahora. Mantendremos esta medusa inmortal bebé a salvo hasta que llegues aquí. Gracias, Capitán. Octonautas, hagámoslo. Oh, espera. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está mi lupa? ¿Bato? Oh, gracias, Víctor. No, no. Yo navegaré. Perita, abre la autoescotilla. Tengan cuidado, Shellington. Oh, no te preocupes. Vamos. Oh, así está mejor. Capitán, voy en camino. Llegaré lo más rápido que pueda. De acuerdo, Shellington, pero no te apures. Cuidaremos bien a esta medusa bebé. Ahora solo tenemos que esperar a Shellington. Tu bitú, tu bitá. Esperar, esperar. Oh, ¿de dónde vienen todas esas burbujas? ¡Oh, no! ¿Dónde está Dorian? ¡Ahí, camaradas! Debemos atrapar a esa medusa antes de que la ballena se la trague. Oh, no. Se dirige a la boca de la ballena. ¡Es hora de hacer cosquillas! ¿Cosquillas? Le daremos cosquillas a la ballena para que abra la boca el tiempo suficiente para agarrar la medusa. Quasi, tú toma la cola. Yo tomaré la panza y Pepe... Yo tomaré la medusa. ¡Vamos! ¡Activar cosquillas! ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Oigan! ¡Qué divertido! Esa fue una buena risa. Shellington al Capitán Polar. Adelante, Shellington. ¿Cómo está la medusa inmortal, bebé? Oh, está bastante bien. Excepto que casi es tragada por una ballena. ¡Tragada por una ballena! No te preocupes. La medusa, bebé, está sana y salva. ¿Podría ser una buena idea dejarla en algún lugar agradable y seguro? ¡Roca! ¡Roca! ¿Una roca? Sí. Una medusa en crecimiento pasa por grandes cambios. Primero, el bebé se adhiere a una roca. Luego, se convierte en un pólipo. Y luego, el pólipo se convierte en una medusa adulta. Entendido. Encontraremos una roca. Nos vemos pronto, Capitán. Shellington, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera del camino! Pondré esto en marcha otra vez. La nave no funciona. Necesitamos otra forma de viajar. Nadando tardaríamos mucho. ¡Mostra! ¡Mostra! ¡Mochilas impulsoras! ¡Bien pensado, Víctor! ¡Activar mochilas impulsoras! ¡Oh! 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 ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Debería... ¡Tomar! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que le gusta, camarada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola, viejo! ¡Aquí me gusta mucho más! ¿Dorian? ¿Eres tú? ¡Por supuesto que soy yo! ¡Acabo de pasar por algunos cambios! ¡Eso es todo! ¡He pasado de ser un bebé a un pólipo! ¡Y no pasará mucho hasta que vuelva a ser mayor! ¡Espero que Shellington llegue a tiempo para verlo! ¡No! ¡Estamos lejos! ¡Aumentemos! ¡La velocidad! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, rompí las mochilas propulsoras! ¡Lo siento, Víctor! ¡Shellington! ¿Víctor? ¡Encontré un cueceo! ¡Sufir! ¡Oh! ¡Bien pensado, Víctor! ¡A la recife de coral, por favor! ¡Siguiente parada en la recife de coral! ¡Es mejor que se sujeten fuerte! ¿Qué te pasa, Dorian? ¡Me siento un poco raro! ¡No tienes fiebre! ¿Te duele algo? ¿Tienes hambre? ¿O tienes sueño? ¡No, viejo! ¡Es como si tuviera que estornudar o un hipo o hacer un cambio! ¡Eso es! ¡Oh! 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 ¡Capitán! ¡Voy llegando! ¡Oh no! ¡Ese pez, Bella! ¡Viene directo hacia mí! Esto es asombroso. Lo vi convertirse en una medusa bebé justo frente a mis ojos. Llegaste justo en el momento preciso, Shellington. ¡Ti-ra-ti-ra! Bueno, tuvimos uno que otro problemita, pero en general fue un buen viaje, ¿verdad, Víctor? ¡Goo-goo! ¡Goo-goo, viejo! Me pregunto qué son esas lucecitas más adelante. ¿Shellington? Podrían ser un grupo de diminutos calamares luciérnagas, Capitán. Brillan en la oscuridad. Dashi, bajemos las luces para verlas mejor. Enseguida, Capitán. Todavía no puedo decir con certeza qué son. No parecen moverse. Acerquémonos un poco más. Un poco más. ¡Oh! ¡Medusa saltarina! Dashi, pon reversa y aléjate. Lo intento, Capitán, pero algo no sujeta. Cambia el modo timón. ¡Ahora! ¡Debo liberar la nave! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Miau! ¡Oh! ¡Por mis bijotes! Oh! ¡Oh! ¡Santas aletas! Algo nos tiene atrapados. ¡Dashi! ¡Luces! Veamos qué nos sujeta. Sí, Capitán. ¡Es un enorme ojo! Las diminutas luces alrededor de mi ojo los engañaron, ¿no? ¿No sabías que me pertenecían a mí? No queremos hacerte daño. Suéltanos de inmediato. ¡No! Yo lo encontré y yo me lo quedo. Calamar de aspecto extraño. ¡Dashi! ¡Activa la octonauta! ¡Octonautas, al cuartel general! ¡S-Sellington! ¿Alguna idea de lo que nos atrapó? ¡Eh, sí! ¡Es un calamar colosal! ¡Es como mi primo! ¡El calamar gigante! ¡Sólo que más grande! ¡Es el calamar más grande de todo el océano! ¡Ojalá dejara de sacudirnos! No más sacudidas. ¡Eso fue fácil! ¡Es hora de apretar! ¡Aplastará el octomódulo! No si lo igualamos tentáculo a tentáculo. ¿Penita? ¡Tengo lo necesario, capitán! Con este traje de tentáculos, el profesor sabedor moverá los brazos del octomódulo como si fueran los suyos. Puede que no sea bueno presionando botones, pero soy un experto en la lucha con tentáculos. ¡Excelente! Activa el traje de tentáculos. ¡Gire hacia un lado! ¡Ahora amado! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Usted sabe luchar como un verdadero pirata, profesor! ¡Oh, no! ¡Debo liberarme antes de que nos atrape con sus ganchos! ¿Ganchos? ¿Qué ganchos? Tiene ganchos en los extremos de sus tentáculos. ¡Sí! Lo que hace muy difícil poder alejarse de él. ¡Ya casi está! Solo unos cuantos giros y vueltas más y estaremos. ¡No me dé tinta! ¡Un movimiento clásico del calamar! ¡Oh, no! ¡No puedo ver dónde están sus tentáculos! ¡Así es! ¡Coman mi tinta! ¡Los voy a llevar! ¡Muy al fondo! ¡Capitán! ¡Me temo que nos engancho! Entendido. ¡Quasi! ¡Prepárate! Este es el plan. Nadaremos afuera y usaremos nuestras patas. Para sacar esos ganchos de la nave. ¡Ja! ¡Estos ganchos no son rival para un pirata de capa y eso va! Por cada gancho que sacamos, dos más se colocan en su lugar. ¿Ah? ¿Cuál? Esto requiere toda mi fuerza de oso polar. ¡Lo hice! ¡Capitán! ¡Tentáculo entrante! ¡Gracias, Guasi! No fue nada. ¡Sigue moviéndote! ¡Capitán! ¡Algo se dirige hacia nosotros! ¡Es un grupo de cachalotes! ¡Y a los cachalotes les encanta comer calamares colosales! ¡Oh! ¡No me gusta cómo suena eso! ¡Si un cachalote intenta comerse el calamar colosal! ¡Entonces también podría morder el octomódulo! ¡Oh! ¡Sálvese quien pueda! ¡Yo me voy de aquí! ¡Dejen de sujetarme! ¡Suéltenme! ¡Tú eres el que está enganchado a nosotros! ¡Es verdad! ¡Me atasqué! ¡Nunca escaparé de los cachalotes si no puedo moverme rápido! ¡Capitán! ¡Los cachalotes se acercan! ¡No! ¡Estamos condenados! ¡No tengas miedo! ¡Te mantendremos a ti y al octomódulo a salvo de esos cachalotes! ¡Octonautas! ¡Preparen todas las naves para el lanzamiento! ¡Ahí está nuestra colosal Senna! ¡Octonautas! ¡Hagámoslo! ¡Oh, sí! ¡Esto es divertido! ¡Todos hacia arriba! ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Hacia abajo! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Todavía nos persiguen! ¡Sí, Pepe! Pero los cachalotes respiran aire, así que tarde o temprano tendrán que nadar de regreso a la superficie para respirar! ¡Ah! ¡Uf! ¡No puedo seguir! ¡Debo subir por aire! ¡Buen trabajo, Octonautas! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ah! ¡Lamento casi haber aplastado su nave! ¡No pasó nada! Bueno, al menos a nosotros. ¡Y ahora te ayudaremos a desengancharte del octomódulo! ¡No, no, no! ¡No tienen que molestarse! ¡En serio! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Cuidado, camarada! ¡Tus ganchos se están clavando más! Solo es un pequeño problema de tentáculos. Es todo. ¿Seguro no necesitas ayuda? ¡Calma tus caballitos de mar! ¡Puedo hacerlo! Solo me tengo que preparar. ¡Y dar un fuerte jalón! ¡Ella! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Víctor y los vejimales están ahí! ¡Yar! ¡Se hunde rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Todos, abajo! ¡Está muy oscuro! ¡No veo el módulo! ¡Lo veo! ¡Está por allá! ¿Me estás tomando la pata? Está demasiado oscuro para ver. Tengo los ojos más grandes de todo el océano. Y puedo ver muy bien sin luz. Entonces, usemos tu visión de calamar. ¿Dónde están ahora? Estoy mirando. Estoy mirando. ¡Oh, oh! ¡Abajo! ¡Bajen más! ¡Todos, abajo! ¡Oh, no, no, no! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡No se separen! ¡Rápido! ¡Se dirigen hacia las rocas afiladas! Tienes un tentáculo libre. Extiéndelo ahora y agárralos si puedes. ¡Está bien! ¡Creo que lo tengo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo atrapé! ¡Octonautas! ¡Arriba! ¡Bien hecho! A veces un tentáculo de repuesto es realmente útil. Yo soy genial agarrando, pero me cuesta mucho soltarme. Después de todo, me vendría bien esa ayuda. Operación Desenredar Tentáculos comienza... ¡Ahora! Ahora que todos tus tentáculos están liberados, es hora de devolvernos el nuestro, Perita. De acuerdo, Grandulón. Acerca el módulo. Eso es. Un poco más arriba. Un poco hacia abajo. Un poco más. Ahora a tu izquierda. A tu otra izquierda. ¡Listo! ¡Supa! ¡Supa! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Esto amerita un choque de tentáculos! ¡Sí! ¡Despacio! ¡Cuidado con los ganchos, camarada! ¡Fascinante! Capitán Polar a Shellington. ¿Encontraste algo interesante en la laguna? ¡Encontré algo increíble, capitán! ¡Toda una escuela de crías de tiburón martillo! Bueno, ten cuidado. Si son bebés, sus padres pueden estar cerca. Los padres tiburón martillo no cuidan a sus crías en absoluto. Están solas desde que nacen. Las crías se mantienen unidas y se protegen entre sí hasta que tengan edad suficiente. ¡Oh! ¡Oye! Esta raya no sabe bien. Chunk, chunk, chunk. Tampoco suena bien. Y es un poco difícil de masticar. ¡Esto no es una raya! ¡Es una nave! Chunk, chunk, chunk. ¡Ven, espera! ¡Aún no hemos terminado contigo! ¡Sellington, ¿qué sucede? Hay tres crías que todavía están aprendiendo a cazar. Y la nave las confunde. Me alegra que no se haya lastimado. Debes ir de vuelta al agua. ¡No! Esta debería ser una distancia segura para estudiarlos. ¡Medusas saltarinas! Capitán, todos los tiburones martillo dejaron la laguna. ¡Oh! Tengo que averiguar a dónde se dirigen. ¡Parecen tener mucha prisa! ¿Empieza a oscurecer? ¿Y sabes lo que eso significa? ¡La noche! ¡Es hora de cazar! ¿Listos? ¡Sepárense! ¡Oh, no! ¿A dónde van? Eh... ¡Oh! 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 Debo salir de aquí antes de que los tiburones... ¡Oh! Se alejen. ¡Shellington! ¡Adelante, Shellington! ¡Oh! No creerá esto, pero... Estrelle la nave. ¿Otra vez? Sí, y no puedo seguir a los tiburones martillo. Necesito refuer... Perdimos contacto, Capitán. ¿Dashi? Activa la octoalerta. ¡Octonautas! ¡A la bahía de lanzamiento! ¡Octonautas! Shellington estrelló la nave de... ¡Otra vez! Sí, estaba siguiendo a tres crías de tiburón martillo. Tenemos que ayudarlo. Capitán, al parecer se dirigía a mar abierto. Y ese es un lugar peligroso para los cachorros de tiburón. En ese caso, démonos prisa. Shellington, ¿estás bien? Estoy bien, Capitán. Pero las crías de tiburón martillo se fueron. Debemos dividirnos para encontrarlos y seguirlos. ¡Yar! ¿Seguir a un bebé cabeza de martillo? Eso es tarea fácil. No lo sigas desde muy cerca, Quasi. Aún son muy jóvenes y las naves los confunden. Entiendo. Shellington, irás conmigo. ¡Octonautas! ¡Hagámoslo! Todavía no hay señales de tiburones martillo. ¡Espera! ¿Shellington? Creo que veo a uno de ellos. Genial. No lo pierdas de vista. Eso no será difícil. Solo está husmeando en el lecho de arena como si estuviera buscando algo. No puedo verte, Raya. Pero puedo olerte ahí abajo. Así huele esto. ¡Oye! ¡Oh, no! El tiburón martillo fue picado por una manta raya. No te preocupes. A ellos no les importa una picadura. ¡Eso no me detendrá! ¿No? ¿Qué tal? ¡Ellos! ¡Vayan por él, chicos! ¡Oh, oh! ¡No! 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 Uno menos. ¡Aún quedan muchos! Ven aquí, tiburoncito hito hito. ¡Ajá! Parece que está detrás de un pulpo. Te tengo justo donde quiero. ¡Oh! De hecho, parece que yo te tengo a ti. ¡Suéltame, pulpo! No seré capaz de seguir a esa cría a ningún lado si ese pulpo la atrapa primero. Ah, lo tengo. ¡Ah! ¡Un tiburón tigre! El nuevo camuflaje de Perita funcionó a la perfección. Ese viejo pulpo pensó que era un... ¡Un tiburón tigre! ¡Espera! ¡No soy un tiburón tigre! ¡Yo! Esas criaturas realmente se confunden con las naves. ¡Cuasi a Shellington! Persigo a una de esas criaturas de tiburón. ¡Y es muy astuta! ¡Buen trabajo, Cuasi! ¡No la pierdas ahora! Bien, van dos crías de tiburón martillo. Solo falta una. ¡Puedo oler la comida! ¡Pero no puedo verla! ¡No puedes alejarte de mí! ¡Oye! ¿A dónde fuiste? ¡Mi cabeza se atascó! ¡Oye! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Mira! ¡Ahí abajo! ¡El tercer tiburón martillo! Y está atascado. Somos los Octonautas. Estamos aquí para ayudarte. ¡Está muy atascado! Necesitamos apoyo. ¡Listo! Fue el último. Pepe, Cuasi, adelante. Encontramos a la tercera cría, pero tiene la cabeza atascada. Necesitamos ayuda. ¿Atascada? ¡Tenemos que ayudar a mi hermano! Capitán, vamos en camino. ¡Vamos! ¡Nuestro hermano está en problemas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahoy, Pepe! ¡Vaya persecución que nos dieron estas crías, ¿no? ¿Me lo dices a mí? Pepe, Cuasi, vengan. ¡Ay, ouch! Esto no se siente muy bien. Un ungüento debería ayudar a sacar su cabeza de martillo. Buena idea. Todos, sujetemos fuerte. Listo. Tranquilo. Estarás nadando libremente en poco tiempo. Cuando les dé la señal, todos con fuerza. ¿Listos? Tres, dos, ahora. ¡Oh, chicos! ¡Miren detrás de mí! ¡Oh, fascinante! Los ojos del tiburón martillo le permiten ver lo que hay detrás de él, como... ¡un tiburón! Esto debería darle algo para masticar. ¡Ah! 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 Oye, esas cosas no saben bien, ¿verdad? Seguro que tú sabes mucho mejor. Oye, apuesto que no me atrapas. Pepe, sígueme y trae a tu amigo. Cuasi, mantén ocupado a ese tiburón. Por aquí, tiburón de agua dulce. ¡Oye! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? Aquí. Tenemos algo sabroso para ti. ¡Ah! 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 ¡Todos, retrocedan! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es la idea, randulón? ¡Déjanos en paz! Oye, ¿qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Lo siento, amigo! ¿Listos? ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, gracias por toda su ayuda. No es que la necesitáramos o algo parecido. Sí, tenemos que irnos. ¡Nos vemos! ¡Esperen! ¡Aún no sabemos dónde van! ¡Síguenos! ¡Y te mostraremos! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Ahora estamos en mar abierto. No hay nada alrededor en cientos de kilómetros. ¿A dónde podrían ir? ¡A más, camaradas! ¡Hay algo adelante! ¡Algo grande! ¡Un monte submarino! ¡No está en ninguno de nuestros mapas! ¡Ja! ¡Debemos ser los primeros en descubrirlo! De hecho, creo que los tiburones martillos se nos adelantaron. ¡Mira! ¡Ahí es donde van todos! Deben descansar aquí durante el día cuando no están cazando. ¡Adiós! ¡Gracias de nuevo! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Buena suerte, camaradas! ¡Miren eso! ¡Es una raya! ¡Rico, rico! ¡Esto no es una raya, es una nave! ¡Es algo para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, perita! ¡La robocámara funciona perfectamente! ¡Ahora podemos enviarlas para filmar a las criaturas que viven en esas algas! Yo no enviaría nada ahí si fuera tú, camarada. O es posible que nunca lo vuelvas a ver. Las cosas desaparecen de esa parte del océano. Es por eso que los piratas lo llaman el mar de los barcos desaparecidos. Dicen que los monstruos marinos los hicieron desaparecer. Monstruos viscosos de algas con los dedos largos y fibrosos que les gusta tomar lo que no les pertenece. ¡Miren ese! ¡Miau! ¿Ven lo que les digo? ¡Oh! Eso no es un monstruo. Es una tortuga boba. Son grandes navegantes y pueden encontrar su camino a través de cualquier cosa. Perita, ¿puedes seguirla con la robocámara? Por supuesto, Shellington. ¡Oh! ¿A dónde fue? Parece que es el mar de los barcos desaparecidos. Y de las tortugas también. ¿Qué es ese temblor? Detecto algunos temblores bajo el agua. Perdimos contacto, Capitán. Ahora es el mar de las robocámaras desaparecidas. La robocámara no desapareció, Quasi. Pero el temblor debió dañarla. Debemos encontrarla. Voy a salir. No saldrá sola, Perita. Activa la octoalerta. Octonautas, a la bahía de lanzamiento. Octonautas, iremos a ese enredo de algas marinas para encontrar la robocámara de Perita. Navegar podría ser complicado, así que tomaremos la nave X. ¡A la orden, Capitán! Perita, Pepe y Quasi, vengan conmigo. Seremos los primeros en entrar al mar de los barcos desaparecidos y los primeros en salir. Si es que tenemos suerte. ¡Por mis bigotes! Hay toda una selva ahí fuera. Espero que no sea el mar de los octonautas que desaparecen. No te preocupes, Pepe. No nos perderemos aquí. Con el sistema de mapeo de la nave X, siempre encontraremos el camino de regreso al octomódulo. Aquí es donde perdimos contacto con la robocámara. ¿Alguna señal, Perita? No, nada todavía, Capitán. Ahí está esa tortuga otra vez. La robocámara la seguía cuando se rompió. Preguntémosle si la ha visto. Desapareció otra vez. Por allá. Intentemos alcanzarla. Ahí va. Ahí va. Y ahora, ¿por dónde se fue? Son las anletas. Otro temblor. Sujétanse todos. La nave X se está rompiendo. Vaya. Perita, ¿estás bien? Estoy bien. Pero tanto movimiento dividió la nave X. Perdimos el planeador y el octoesquí. Y al Capitán y a Quasi. Perita al Capitán Polar. Adelante. Capitán, Quasi. Ay, es inútil. La radio también está rota. Perita, Pepe, ¿se encuentran bien? Hmm, perdimos contacto con el resto de la nave. ¿Quiere decir que desapareció? No, está ahí afuera. Solo tenemos que encontrarla. Pero primero, tenemos que lograr mover el planeador. Salgamos y revisemos los daños. Primero lo primero, Pepe. Tengo que arreglar el conector de nave. ¿Conector de nave? Diseñé la nave X para que las diferentes secciones siempre se encontraran entre sí. Cuando el conector de nave funcione, reunirá todas las partes de la nave X. Junto con el Capitán y Quasi. Así es. Ahora, ¿me das una llave inglesa del número 9? Por supuesto. Infames algas viscosas. Tendremos que sacarlas. ¿Quién dijo eso? Lo sabía. Este mar está lleno de fantasmas. ¿No habías dicho que eran monstruos marinos? Sí, eso también. Sea lo que seas, mejor que te vayas. No puedo. Estoy atascado muy posiblemente para siempre. Es la tortuga boba que seguíamos. Mi nombre es Lenny y mi caparazón es muy duro como para protegerme. Pero esta cosa se está poniendo muy pesada. No te preocupes, Lenny. Somos los Octonautas y te sacaremos de allí. Tal vez quieras meter la cabeza y las aletas en tu caparazón para protegerte. Ojalá pudiera. Las tortugas bobas no podemos escondernos dentro de nuestros caparazones. Nuestras cabezas y aletas son muy grandes. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado. Vamos, Quasi. Uno, dos, tres. Reparar este conector más rápido de lo que puedes decir un montón de zanahorias crujientes. Llave número dos, por favor. Destornillador número cinco. Zanahoria número tres. ¿Qué es eso? El monstruo de las algas marinas. Como en la historia de Quasi. Espera. Eso no es un monstruo. Es nuestra robocámara. Enseguida regreso, Perita. ¿Un espresso? No, no me gusta el café. Yo prefiero las zanahorias. ¡Vuelve aquí! Eso debería bastar. El conector de nave está funcionando, Pepe. Tendré la nave X completa en poco tiempo. ¿Pepe? ¡Te tengo! Oh, oh. Perita, adelante, Perita. ¿Puedes oírme? Una vez más, Quasi. Uno, dos, tres. ¡Levanta! Ay, no, es inútil. Esta nave no irá a ninguna parte y yo tampoco. No nos rendiremos, Lenny. ¡Yau! La nave se está moviendo sola. Perita debió reparar el conector de la nave. Si seguimos el planeador, encontraremos el camino. Lenny, ¿te encuentras bien? Ah, supongo que sí. Gracias a mi caparazón extra duro. ¡Ah, mi aleta! Doleó estar atascado en estas rocas. No puedo nadar en esta condición. Tendrán que dejarme aquí, supongo. Ay, no, no, no. Necesitas que te vea nuestro médico, Pepe. Vamos, te llevaremos. Hola, Perita. Hola. ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Santas aletas! ¡El octo esquí! Perita reparó el conector de nave. ¡Espéranos! Pepe, ¿encontraste mi robocámara? ¡Gracias! De nada. Y está el resto de la nave X. ¡Justo a tiempo! Mira, son el Capitán Polar y Quasi. Y la Tortuga Boba está con ellos. ¡Oh, no! Está herida. Esta férula de aleta debería funcionar. Oh, se siente mucho mejor. Gracias. Las cosas se están mejorando ahora. Lenny ya está mejor. La robocámara regresó y la nave X está toda en una sola pieza. Ahora tan solo hay que encontrar el camino de vuelta al octomódulo. Ah, Capitán, arreglé el conector de nave, pero me temo que el sistema de mapeo aún no funciona. ¿Cómo encontraremos la salida de aquí? Quizás no saldremos. Quizás pasemos el resto de nuestros días perdidos en el mar de los barcos desaparecidos. ¿Perdidos? Oh, nunca me pierdo. Nosotras tenemos un gran sentido de la dirección. Entro y salgo de aquí todo el tiempo. ¿No te confundes con todas estas algas marinas? Ni un poquito. Y ahora que sanaste mi aleta, estoy muy listo para nadar. Entonces guíanos, Lenny. Claro. Será un placer, amigos. ¡Increíble! Nos trajiste directamente de regreso al octomódulo. Gracias, Lenny. Sí, Lenny. Eres un... ¿Desapareció? ¡Bú! ¡Au! ¡Au!